Sí, mira, Mauricio, gusto saludarte. Ahorita en este momento, ayer aquí en la reunión, el delegado de López Aguara me está entregando un escrito donde hace la apelación. Aquí, la única observación que yo le hice es que debe ser el jugador el que la debe de firmar, el que debe de apelar, ya que el Instituto marca delegados, equipos, jugadores y todos los que están involucrados, ¿no? En este aspecto, debe ser el muchacho del Chispa el que solicita la apelación ante tu servidor y no el equipo, no el delegado. El delegado lo puede asesorar y lo que sea, ¿no? Pero debe ser un escrito del jugador afectado hacia tu servidor. Ya le dimos esa información y van a ser lo conducente. ¿Tiene algún límite, un plazo para hacerlo? No, no tiene ningún plazo y menos ahorita como está la situación, pues de que el equipo ya está eliminado, hasta la próxima temporada el equipo se va a estar armando lo clásico, ¿no?, de reestructurarse, de todo lo que sea ser un equipo para una nueva temporada. Esto nos da tiempo. Ya hemos adelantado algunas cosas, ¿no?, en unas pláticas con el Ampire, vamos a hacer una investigación con el anotador que estuvo presente, con algunas gentes que estuvieron, el reporte de los Ampirees de la Liga. Todos nos estamos juntando, ¿no?, para dar un fallo correcto. O sea que ya hay trabajo adelantado respecto al caso. Así es, sí, pues sabemos del problema que hay, aunque no haya llegado a la apelación, ya tenemos caminado algunas cosas para que no nos agarre pues atrás de la puerta esto. Y yo pienso que cuando el jugador ya nos mande su apelación por él mismo, vamos a darle continuación a esto y en un tiempo breve podemos darle una solución. ¡Gracias!